hola cómo estás te saluda jenny molina súper agradecida súper bendecida en este instante santo desde lima perú hola muy buenos días a todos felicia agradecida de estar con ustedes el día de hoy te saluda marta sarabia de cearo en el estado de washington estados unidos gracias mi martita bella bienvenida amiga de verdad súper agradecida contigo por compartir estos minutos de tu vida y poder extender esta sabiduría de un curso de milagros gracias marta hermosa y vamos a continuar estamos ya en el cuarto repaso de un curso de milagros hoy toca la lección 144 y de verdad más que las palabras martita linda creo que es sentir no sentir estas lecciones vivirla experimentar marta bella cuéntanos tu experiencia en este repaso de la lección 127 128 gracias es primero pues mi mente no alberga alberga solo lo que pienso con dios que imagínate lo que es realmente tener esa experiencia de tener que en la mente sólo fluyan los pensamientos de dios entonces sería se acabaría el sufrimiento sé que se acaba todo todo lo que nos causa dolor y lo único que queda es paz entonces el día de hoy nos dice la lección el repaso de la lección 127 y 128 que dice no hay otro amor que el de dios y lo que nos nos viene a mostrar es que a veces pensamos que el amor cambia que el amor a veces podemos sentir amor por mucho amor por alguien y tenemos miedo y confundimos nos confundimos el amor con con ese deseo de que esa persona no se vaya o de ese deseo de querer que siempre sea de la misma manera entonces cuando estamos queriendo que la otra persona o que ese momento no se vaya también cuantas veces estamos disfrutando algo y estamos temiendo a que se vaya a ese momento entonces de hecho hay una frase que decimos que si está todo bien es que algo va a pasar entonces ahí es donde nos confundimos y ese no es el amor el amor que nos habla el curso de milagros porque el amor no cambia el amor es uno solo dios es amor y es lo único que es no puede ser otra cosa entonces dios es amor por lo tanto nunca cambia nunca se fragmenta nunca se divide no no puede todo lo que nos dicen en este mundo si realmente es amor no puede sentir después odio por una persona no se puede transformar en odio porque porque es imposible en dios eso eso ni siquiera se conoce esa experiencia no se conoce entonces esos momentos en los que en los que de repente sentimos amor u odio por una persona porque odio porque a veces nos enojamos y a veces decimos no quizás no es la persona de mi vida o quizás no no la amistad también entonces ese amor se fragmenta se fragmenta se divide quizás por una situación un comentario lo que sea que hayamos vivido y el amor se debilita entonces lo que nos dice en esta lección en este repaso es es que pues tomemos en consideración que la única manera de nosotros poder regresar a lo que somos es recordar que recuerda este este curso nos habla que todos todo lo que está sucediendo está respondiendo lo que hay en nuestra mente si no estás sintiendo amor o no estás recibiendo el amor es momento de reflexionar y de y de quedarnos quietos para siempre nos habla de quedarnos quietos este curso nos lleva a quedarnos quietos porque ese no es el amor el amor verdadero el amor de dios el único amor que existe la esencia de dios entonces solamente hay dos hay dos partes en este curso la mente recta la mente errada el ego el espíritu santo dios el amor o el miedo entonces entonces qué pasa que cuando no estamos sintiendo ese amor verdadero ese amor el que no se rompe con nada es que no estamos pensando en la mente de dios en la mente recta estamos en la mente errada entonces todos los recursos que nos da el curso de milagros todo lo que nos ofrece el curso de milagros para poder retornar a lo que somos para tener la experiencia del amor como podemos tener la experiencia de un momento en el que puedas experimentar amor y solo amor un instante santo un instante santo es el momento para mí como experiencia les comparto que me decía jenny de acuerdo a mis experiencias la única manera en que puedas experimentar amor en un momento en una situación con una persona es ese instante santo el momento en el que simplemente te dispones a ser aquel que sea conducido por el espíritu santo aquel que sea tomado por el espíritu santo que te que puedas experimentar ese momento como ese momento como lo que es sin un pasado sin un futuro simplemente lo que se te muestre lo que es que se te borren todas las creencias ideas que puedan surgir que te lleven a un pasado oa un futuro un instante un instante como es sin sin historias ahí es donde puedes recibir esa esencia reconocer experimentar esa esencia de amor puro por alguna situación alguna persona inclusive hasta personas que no conoces yo les comparto que una vez siempre 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 está en mi mente el hacer el instante santo para es haz tú por mí espíritu santo llévame condúceme habla piensa me convierto en tu instrumento y yo solamente estoy aquí para ser útil entonces ponme donde tenga que estar de la manera como quieras que esté como sea que esté entonces iba al supermercado y en la caja a la hora de pagar había una persona la persona que estaba cobrando muy como muy seria muy malhumorada no sé así es como la se veía ella sin embargo yo la veía y veía estaba cobrando la otra persona molesta con la otra persona entonces yo decía muéstrame 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 este momento santo porque lo que estoy viendo no es lo que si estoy viendo en ojos por algo que está en mí entonces muéstrame te entrego este momento este instante santo cuando toca conmigo la persona lo primero que hace es una sonrisa entonces obviamente le respondo con una sonrisa y ella siguió haciendo lo que estaba haciendo seguido empaquetando y sin conocernos porque realmente no lo conocía yo la persona me nace decirle unas palabras que es sea lo que sea que sea lo que sea que estás pasando no estás sola nunca digo eso la verdad es que yo soy muy seria y son muy 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 este respeto mucho sobre todo si no conozco a las personas yo dije ay dios bueno pues si tú querías que yo dijera eso entonces en ese momento me dice la persona gracias necesitaba escuchar esto ok entonces yo seguí y dije entendí entendí es que aunque no nos conozcamos las personas podemos dar esas palabras de amor cuando cuando sentimos ese momento de acompañar y sé que es un instante santo sé que es un instante de amor porque no importa si no nos conozcamos ese es el amor el amor no fragmenta no divide por si te conoces no conoces por edad por cultura por países el amor es uno y es para todos es de la misma manera y se da de la misma manera no es para unos un poquito y para otros otro es como a los hijos a los hijos a unos los todos los que los queremos por igual es así dios para nosotros nos quiere por igual no porque nosotros seamos rebeldes y otros sean muy ordenados o responsables vamos a dejar de recibir ese amor ese amor fluye de la misma manera para todos y la única manera para mí en la experiencia con el curso de milagros hablando del curso de milagros es el instante santo si realmente nosotros entregamos ese momento cada momento se empieza a ser un momento de amor lo único que puede quedar ahí es un momento de amor entonces pues bueno eso es el el lo que es la lección 127 si tú quieres compartir jenny de la siguiente lección gracias martita bella que que bonita misión no de poder cambiar en ese momento de repente el estado emocional de esa persona con la que chocaste y como tú dices marta nada es casualidad no nada es casualidad a veces cuando las personas están malhumoradas no sabemos qué pensamientos tiene en ese momento pero claro lo que tú dices que cuando tú estás con esa energía de amor cuando tú estás con esa energía de paz lo transmites y compartes esa energía inconscientemente porque somos energía no y cuando tú le dices quiero decirte que nunca está sola que no está sola dios mío así es la sensación que yo sentí como quedan con unas ganas de llorar tremendos gracias martita bella como siempre tú compartiendo ese amor esa paz se siente en ti marta es que muchas gracias bueno la lección 128 dice en el mundo que veo en el mundo que veo no hay nada que yo desee no que bonita esta lección a mí me encanta muchísimo porque ha roto muchos paradigmas en de hecho nosotros somos un efecto de todos los los programas que tenemos desde muy pequeña me decían tienes que hacer tienes que estudiar tienes que ser profesional para ser feliz tienes que casarte primero para ser feliz tienes que siempre eran estos logros externos y realmente falso porque logré logré todo lo que me habían dicho logré ser profesional tener casarme y hubo un momento en que decía bien pero ya lo tengo todo y no soy feliz que pasó pues era una felicidad desde el ego no que uno busca ser feliz tengo que pero la felicidad no está afuera la felicidad está dentro de ti eso está dentro de ti cuando tú logras la felicidad o sea ver esa felicidad que está dentro de ti es ahí es ahí recién donde desde esa felicidad todo el universo como hoy este nos comenta marta empieza a conspirar con esa energía de lo que tú eres amor felicidad paz abundancia alegría eso es nuestra herencia y cuando dicen esta lección en el mundo que veo no hay nada que yo desee es que no hay nada que afuera nada todo todo está dentro de mí yo soy la que desde ese estado natural que es mi paz voy a construir hacia afuera no es lo que está afuera no existe nada de lo que está afuera todo viene de tu mente todo viene de tus paradigmas de tus creencias por eso que el día de hoy yo te invito a que tomes conciencia y que reconozcas que tú eres un ser espiritual que eres completo eres completa que no necesitas absolutamente nada y para eso tienes que estar callar esa radio mental y e introducirte a ese ser que está dentro de ti porque acá adentro no necesitas absolutamente nada ya lo somos somos completos y desde ahí recién voy a ver desde mi felicidad voy a tomar decisiones desde mi felicidad voy a elegir tener y eso es lo pero desde mi felicidad entonces me encanta mucho esta lección Marta gracias por este día y bueno gracias Martita y bueno vamos a cerrar este espacio Marta tus palabras de cierre en este bendito día gracias Jenny gracias a todos pues la invitación como siempre como lo dijiste todos estamos aquí para algo y la intención es todos todos regresar al amor al amor de Dios entonces te invito a que el día de hoy tomes en consideración este repaso porque es un repaso estas lecciones ya se habían visto pero se nos reafirman para volverlas a cimentar en nuestra mente porque es un proceso de entrenamiento y hay que es como cuando somos niños que estamos repite y repite y repite las palabras repite y repite para que se nos queden y es la forma en cómo se queda así se entrenó nuestra mente y por eso hoy hacemos y decimos las cosas como las expresamos nos comunicamos porque fue un entrenamiento para lograr decir estas palabras y comunicarnos como lo estamos haciendo ahorita pues esto también es un entrenamiento un entrenamiento pero ahora para ver un mundo diferente para aprender a vivir opuesto a lo que estábamos viviendo anteriormente porque queremos hacer esto pues porque ya nos dimos cuenta que de la manera como lo estábamos haciendo no estábamos en paz y no es que la paz radique en lo que está sucediendo en el exterior porque la paz es un estado del ser es algo natural como los milagros entonces pero con la distorsión y la forma de cómo estamos internamente programados eso externo nos causa conflicto entonces la manera de volverlo a invertir es ese entrenamiento de invertir a la otra forma es el pensamiento es el entrenamiento entonces por eso se nos vuelve a repetir estas lecciones y te invito a que como en aquel momento que se te pudo haber dicho pide al Espíritu Santo que te tome de la mano a donde quiera que vayas a donde con donde quiera así sea salgas a tirar la bolsa de basura al bote que está fuera de tu casa pide el instante ¿por qué? porque no sabes quién va a estar pasando por ahí no sabes no sabes no tenemos idea de nada pero si podemos ser útiles para algo pues estar en el momento es como estar a disposición es como quiero estar donde tú me pongas entonces así es expresar amor así es como nosotros vamos a empezar a expresar el amor el amor y no el amor como lo hemos visto de la manera como lo hemos visto dividido, fracturado odio, amor a veces estamos enojados a veces estamos alegres esas son cosas que surgen y que no vamos a ahorita a debatir pero lo que sí queremos es tener esa experiencia del amor de Dios entonces hay que tener esta disposición de nosotros sin que sea un deber ser que no es un deber esto es una es acuérdate que este curso no es obligatorio para nadie sin embargo en el momento en el que lo empiezas a estudiar se vuelve obligatorio para ti ¿por qué? porque tú lo quieres aprender no porque se te force a nada entonces porque ya sabes lo que es vivir en paz porque ya tienes los destellos de paz te invito a que hoy a donde quiera que vayas pide un instante santo pide que se te muestre ver realmente que hay para ti en este mundo pide que este mundo este mundo con todas sus contradicciones te muestre el amor en todo lo que veas que se te muestre la alegría en todo lo que veas que se te muestre que puedas sentir a las personas en el momento indicado para que simplemente a lo mejor una mirada una palabra un abrazo cuando conocemos a las personas o lo que sea que salga de tu corazón lo puedas comunicar que seamos expresiones de amor que seamos impulsos amorosos que seamos esas personas que responden amorosamente cada día te invito a que hagas este instante santo y nos platicas cómo te va así es Marta bella que bonito de verdad este saber que venimos a este plano terrenar a cumplir una misión y esa misión definitivamente es el amor hoy yo también te invito a que no seas partícipe del miedo no seas partícipe de la víctima no seas partícipe de la rabia de la ira no esta frase tan linda que es entregaselo al Espíritu Santo sé tu padre sé tú mi guía sé tú el día de hoy yo me dejo llevar por ti qué bonitas esas frases que de verdad te llevan a ese nivel de conciencia yo quiero cerrar este espacio leyendo un capítulo el capítulo 21 del libro del curso de milagros que me encanta también y cada cosa que me pasa siempre repito yo soy responsable yo soy la responsable soy responsable de lo que veo elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedo así es el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee nada yo te pido que seas honesta honesto contigo mismo y si estás en este curso de milagros es porque has pedido en algún momento a Dios al Espíritu Santo dijiste padre quiero vivir de otra manera y estoy aquí estamos aquí para que todos sabemos porque si tú estás aquí es porque en esa mente hay algo que también esté en mí así es que aquí todos juntos vamos a sanar vamos a liberar esas creencias esos pensamientos que no nos permiten vivir en paz si muchas gracias Marta gracias a cada uno de ustedes por estar en este desayuno mental el día de mañana nos vemos en nuestra lección ciento cuarenta y cinco si gracias por estar aquí que el día de hoy sea un día de ver mejor con estos lentes no sino con los lentes del amor de la vida que sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 gracias bendiciones suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo no 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 no